¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Aquí grabando, preparando y transmitiendo en vivo el programa Rodando por la Vida. Mucha información como ya es la costumbre y hay un chingo de cosas que tijerear, entonces no se lo pierdan y comenzamos. El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de bikers para bikers, con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiros Iscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Bueno, pues ya estamos aquí, hay muchísima información, pero bueno, antes que nada quiero darle la bienvenida a los conductores titulares de este programa bajo la producción de su servidor Carlos Trejo. ¡Paras! ¡Qué pinche milagro! Pues ya quedamos allá en nuestra tierra. ¡Va todo! Sí, ahí va todo. Sí, todo bien allá. Saluda a Monterrey, allá a los amigos de las 69 Ovejas Negras. ¡A la Tyson! ¡Un saludo! Toda la banda de por allá. Oye, aquí tenemos a Oyuki. Con su pecado. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, perfectamente bien. No, no te estoy preguntándote. Muy contenta, muy feliz, estamos todos bien. Se dice, ¿estás bien? Sí, no, no te pregunté, te lo afirmo, está re bien, ¿eh? Uy, viene con una falda. No, no, no. Mata pasiones. Mata pasiones. No es cierto. Y bueno, a mi compadre. ¡Compadre, chica! Ahora sí, ya presidente de Nueva Era. Ya, bienvenido, gracias, compadre. Qué bueno, qué bueno que las cosas empiezan a enderezar por todos lados, ¿eh? La verdad, te felicito. Así es, gracias, compadre. Y es algo que, eso es lo padre de los presidentes, que tengan la capacidad, que tengan los conocimientos para poder guiar a un buen grupo, que al rato ese grupo hará a lo mejor otros, ¿no? Pero nunca, nunca van a perder las bases con los que se empezó, eso es importantísimo. Y pues tenemos al Drácula, al Drácula de Cuauhtitlán, Iscali, compadrito. Aquí de nuevo con ustedes, buenas noches. ¡Qué pedota! ¡Qué pedota! ¡Qué pedota! ¡Qué pedotas fin de semana! ¡Qué pedota! Estuvo todo bien. Nos fuimos a levantar con espátula. Sí, se levantó con la pedota. Sí, estuvo bien. ¿También de sus dojeras? Sí, el tamaño de la fuerza de tres. Y bueno, quiero presentarles a un gran amigo, pero orgullosamente casa, que fue su cumpleaños. Estuvimos con él ahí en su fiesta y todo. Empezó hace ya algún tiempo. Vamos a platicar de esa historia, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se dio? Que obviamente aquí está el pinche diablito. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a todos. Es un gusto. Este veras, sí, créeme que es un gusto, un gusto que vengas, porque empezó. ¿Cuánto tiempo tiene que empezaste en este rollo? Tengo más o menos seis años en el ambiente y más de tres años contigo, hermano. Sí, o sea, son tres que empecéis en total y empezaste de menos a más y poquito a poquito. Ahí empujándome, se ha ido convirtiendo en una personalidad por la máscara. Es toda una celebridad, o sea, todo el mundo lo ubica. No, pero aparte de esto, una muy buena persona. O sea, no tiene que ver con la máscara. No, no, creo que la máscara me sentí hasta acá. No, 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 no es para tapar lo feo, pero. Sí, pero, no, pero hace seis años, hace seis años que empezó a rodar, eh, cuando iniciaba le tocó rodar conmigo, rodó con vampiros antes de empezar con casas. Oye, qué buena onda. Sí, no, una experiencia ya larga. Este, tenemos ya un buen rato rodando, quemando asfalto y haciendo buenos amigos, haciendo hermanos. Quemando asfalto. Sí, sí. Un buen término, eh. El motivo, mucha gente me pregunta la máscara, son varias, son varias situaciones. Eso estaría padre. Rápidamente les comento, ¿no? La primera es por una cuestión personal de lucha libre, que es un deporte que practiqué y que sigo ahorita detrás de él. De hecho, su hijo está empezando a... Mi hijo está empezando a practicar yo profesionalmente y, este, y finalmente la más importante es de que si me la quito, se enamoran las chicas. ¡Ah! Si no dices esa, se viene. La máscara, ¿verdad? Sí, la máscara la jugo porque si me la quito, se enamoran. Bien, hermano, bien. Tengo a tu pasión. Yo alguna vez te vi sin máscara, pero creo que no te vi bien. No es cierto. Es todo oscuro. No me sentía enamorado. Sí, no, pero... Así andaba, así andaba. Así andaba. Bueno, también, este, ya después de estar un rato con vampiros, porque sí tuve la oportunidad de andar por ahí rodando con ellos. Ha sido un buen semillero, hermano. Encontré, este, tuve la oportunidad de rodar con muchos motoclubes más, pero encontré lo que buscaba, quizá, en la, este, bajo el cobijo de mi sensei, master, Carlos Trejo. Y seguimos con él, seguimos con él y con el chaleco bien puesto y seguimos creando y esperamos. Ahorita mi hijo ya está empezando a, a sus 14 años ya, a empezar a rodar, a empezar a hacer la nueva generación de cazafantasmas. Eso está muy padre. Buenísimo. Está muy padre. ¿Cómo nace el que te pongas una máscara? ¿Viene desde vampiros? ¿O fue el tiempo después? No, fue una situación personal, una, una ocasión saliendo de, 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 de una, este, de un entrenamiento decidí salir con la máscara. Llegué a un evento y, este, pues fue aceptado, fue así como que algo que me empecé a, novedoso y me gustó. Y de ahí seguí como ya una incógnita y esto ya lo hice como un, ya es un personaje que cree dentro y, y como siempre me lo has dicho, Carlos, este, debemos de seguir en esta vida y debemos de estar haciendo historia y creando, haciendo leyenda. No, no pasar desapercibidos, ¿no? Creo yo. Y nosotros, eh, yo quisiera que el día de mañana alguna persona diga, no, pues por ahí había un carnal que, 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 que rodaba y siempre traía una máscara. Porque eso es lo que me hace, la característica a mí es que nunca me quito la máscara, no por vanidad, no por otra cosa, simplemente porque ya es algo que, que lo traigo. En el evento que sea, este, no me la quito hasta que termine el evento. No, y de hecho, fíjate, te comento, yo creo que ha dado mucho resultado, eh, porque de hecho en algunos eventos yo he llegado a ver gente que trae una máscara similar a la tuya. Ya hay dos que lo están copiando, la otra vez que fuimos a Hidra, llegó otro así con la máscara y los comentarios eran que de dónde sacaron la imitación del diablo. Sí, sí, yo también lo dije a ver. De hecho, nada más, la diferencia es el tamaño, ¿no? Sí, porque todos... ¡Pero si no se ve! ¡Ay, esos rayos de equis! ¡La estatura! ¡Cuidada! ¡Qué tranza! ¡La estatura! ¡Cuálate para identificar, porque qué pedo! ¡La estatura! Finalmente, ¿cómo le hacen? Ah, exactamente, ¿no? Finalmente habrá muchas copias, pero el origen... Pero el tamaño no te lo copian. ¡Ay, güey! ¡Sí, güey! El tamaño es difícil de cambiar, la personalidad, ¿no? Nada más cuando hace frío. Se cambia el tamaño. La personalidad y el carisma, ¿no? No es modestia aparte, pero creo que también eso me ha dado muchos resultados, ¿no? El carisma y la humildad siempre que llego. Pero en el Facebook tenemos una... Obviamente nuestra página, pero manejamos una situación media ácida. No sé si han dado cuenta, ¿no? Una línea, pero finalmente quien conoce al diablo ya nuevamente en persona ya se da cuenta que realmente es todo lo contrario a eso, ¿no? Yo siempre me paro a apoyar, me paro al biker que encuentro, los he jalado, los he remolcado. Sí, me cuesta. Fíjate que una ocasión, este... Tuve la desgracia de... Llegó el clásico amigo. Me dijo, oye, trae hijo, vamos a Mazatlán, préstame tu moto. Sí, güey, si quieres, llévatela. Llévatela, no hay bronca. Pero. Ponle gasolina, casetas, llévatela. Y ya, 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 pues ya vemos qué onda, ¿no? Se la llevó, pagó la gasolina y casetas. Entonces ya, ya, me decía el diablo, oye, préstame tu moto. Sí, güey. O sea, no hay bronca, ¿no? Ya es que he tenido la oportunidad de tener varias máquinas. Y el tipo este se encabronó, no, porque, ah, es que yo me la trajo y el cabrón, pues si nomás te la presté para que rodarras, güey. O sea, el hecho de que pagues gasolina, caseta, no quiere decir que te la estoy dando. El clásico pinche mugroso, ¿no? Ya sabes. Pues la dejó ahí, yo me tenía que regresar. Y me dice el diablo, ¿sabes qué? Yo me encargo, güey. Dice, ah, pues qué chido, ¿no? Pero llegó un momento en que se fastidió la llanta trasera. Él andaba casi sin dinero. Pues como pudo, y con huevos, y con ganas, y echándole, y buscándole, y como sea, llegó con la moto hasta acá. Y ya nada más lo estábamos calando. A ver hasta dónde es buena bestia este cabrón. Y ha habido dos o tres detalles muy buenos que, este, que no, es de los amigos que no necesitas hablarle para decirle, oye, hay una bronca. Si no es el primero que llega. Entonces esos detalles, pues obviamente valoras y te das cuenta que son gente que ojalá fueran como los gremlins, ¿no? Ojalá llegan muchos, porque, mira, lamentablemente, todo mundo, si tú te fijas, alguien dice, ay, este, aquí tristeando, ¿no? Y luego todos, lo que se ofrezca para las que sean. Ahí estamos, hermano, y que no sé qué. Cuando pasa nadie contesta. Y cuando le dices, bueno, pues sí, écheme la mano, porque no alcanzo a pagar, no sé, un servicio funerario o algo, se enudece todo. Los comentarios, o sea, gente que realmente tenga acciones, ¿sí? Cuando se requiere, hay poca, ¿no? Sí. Y sí es importante que se mencione en detalles como los estás mencionando. ¿Por qué? Porque eso nos hace también no salirnos de la perspectiva real de lo que es el ser biker, ¿no? Porque mucha gente confunde esto con otra cosa, ¿no? Confunde el ser biker con ser pandillero, con muchas cosas menos con lo que es realmente la esencia biker, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, es cierto. Oye, no, no vamos lejos, bueno, perdón, a mí me ha tocado, yo alguna vez tuve un novio con el que ya hasta me iba a casar, ¿eh? Pero su mamá nunca me aceptó porque estaba en esto. Se moría, pero no mano. Porque eras biker. Pero a él lo conocí en este mundo, o sea, por él inicié en esto, entonces, es muy frustrante. Es que siguen habiendo muchos problemas culturales. ¿Quieres que vaya a hablar con su mamá? Ahorita la van a atender. No, hijo de la madre. Se puede, se puede. Ahorita se muere, me calles, madre. Ya no es necesario. Pero es que, es que, es que, cuídate, pero mira, qué curioso lo que dice ella, ¿no? Que por culpa de la mamá del novio, no se, no se casó. Nunca me aceptó porque estaba en este mundo, ¿eh? Pero también como que a ella el novio le faltaron, ¿no? Sí, sí. Hay que defenderlo. Por eso te digo que ya no tendría caso. No, pues no. No, ya no tendría caso. No, de hecho, de hecho, déjenme decirles, yo tengo un poquito más de cinco años cuando estén aquí en mi canal, El Diablo. Siempre un tipazo y siempre muy agradable, muy agradable. Gracias a Dios nunca han estado apoyo en ese sentido, pero yo sí constato que es un carnalazo y siempre me da gusto verlo en donde lo vea. Muchas gracias por los halagos y un comentario respecto a eso. Yo creo que siempre, yo siempre he tenido una frase, ¿no? Que es, no cambies, evoluciona. El término biker siempre hemos, o lo han manifestado en cuestión de la libertad, del pandillerismo anterior, ¿no? Pero hoy día estamos evolucionando, hemos estado, llegamos a un punto en el que ya el biker ya involucra a la familia, involucra a los hijos. Y qué mejor ejemplo que darle a los hijos, que vean que uno como biker le da la mano a otro hermano, ¿no? Que realmente se conforma esto como una hermandad real, en las buenas y en las malas. Que encontrar a una persona en una moto es sangre misma de uno, orillarse y ver qué sucede, en qué se le puede ayudar. Y cuestiones que van más allá, pero reales, ¿no? Y que realmente todos nos integráramos y si fuéramos de verdad esa gran familia que siempre perdonamos, esto sería otra cosa. Mira, lo que pasa es que... Pero mira, pero fíjate que lo que tú dices, ok, es la experiencia que tienes por el motoclub, ¿dónde estás? Sí. Sí, pero la verdad es que hoy por hoy, y digo gente que tenemos ya un poquito más de tiempo en todo esto, te das cuenta que antes ni siquiera los colores tenían que ver. Tú te encontrabas a quien fuera en la carretera, te parabas y lo ayudabas. Esa evolución que tú mencionas, creo que sí se ha hecho positiva en algunos motoclubs, cuando los motoclubs son familiares. Pero cuando los motoclubs empiezan ya con qué? Cero mujeres, tienes que ser prospecto de no sé cuánto tiempo. Cero macetas. Hay que ver cuántas tartarugadas haces y a ver si te pueden ganarte un antecedente penal. Cosas de... Ya ahí ya se involucran, se vicia las cosas. Se meten otras cosas que no solo hacen que esto deje de evolucionar, sino que vaya en un retroceso y que se cambie la perspectiva, incluso la sociedad y todo. Por ejemplo, hubo el caso que se está queriendo crear por ahí un movimiento de mujeres bikers y por ahí ya se metió una señora a querer armar todo su desmadre de puras mujeres y no sé qué. Pero fíjate hasta dónde está mal el rollo, ¿no? Hasta dónde está falta de capacidad, falta de rollo, de todo esto. Porque se fueron a Teotihuacán, se fueron para Teotihuacán y iban puras motos pequeñas manejándose creo que a 60, 70 kilómetros. Sí, mira, la verdad es que sí, esa iniciativa no está tan mal. Pero no, no, porque creo que se juntaron de varios estados, chicas, además dejaron en claro, o sea, queremos que sean compañeras, que realmente rueden, no acompañantes. De acuerdo. Entonces el grupo iba bien o va bien, tienen su página en Facebook, ya mandaron a hacer sus playeras, todo lo que digo, porque mi esposa incluso está en ese grupo. Bueno, todo va bien. El problema es cuando la gente quiere hacer protagonismos. Claro. ¿No? Entonces en tu afán de protagonizar, por ejemplo, ahorita que hicieron esa rodada, me parece que fue a Teotihuacán, pues ya no fue el grupo de mujeres como tal. O sea, creo que iban unas cuantas mujeres, un montón de cuates en motos, este, el, el, o sea, uno ve los videos que suben y realmente es peligroso. ¿Por qué? Esto no es discriminatorio, pero sí es de simple análisis y de simple conciencia. La velocidad más segura para andar en una carretera, en una moto, tiene que ser un poquito arriba de la velocidad de los carros. Claro. Claro. ¿Eh? Un rebase por la derecha mal hecho, te encuentras una moto a baja velocidad y te la llevas. ¿No? El que te salga, este, por ejemplo, un perro o cualquier cosa así en la carretera, te abras para esquivarlo y a baja velocidad en el carril de alta, te lleva otro carro. Sí. Entonces, la velocidad es importante, esto no significa que andemos hechos la madre, pero sí, tenemos que ir un poquito arriba de la velocidad de los carros para ir seguros. Y eso no lo vas a lograr con cilindradas muy pequeñas. En esos videos que subieron, sí se aprecia que van scooters y van motos de muy baja cilindrada, que a lo mejor iban a su máxima velocidad. Seguimos con llamadas en el estudio. Pero la verdad es que iban a una velocidad muy baja. Un patrocinador. Seguro. Y se ve la presión que había atrás de parte de todos los vehículos, ¿no? O sea, los vehículos venían presionando duro al grupo de chicas, ¿no? Entonces, yo creo que el que muchas veces ese protagonismo lo tomamos de que si entra, le métete y andar jalando a todo mundo sin que sepamos incluso ni cómo maneja ni nada y aventarte a hacer una salida con un grupo numeroso. Vamos a seguir comentando. Es algo irresponsable. Vamos a seguir comentando eso. Seguimos platicando aquí con el diablo. Vamos a hacer un corte y regresamos. Esto es Rodando por la Vida. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com, diagonalelpuntocritico. Twitter, arrobaelpuntocritico. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Regresamos a su programa Rodando por la Vida. O sea, estábamos comentando esta rodada de mujeres, que ni fue de mujeres, que fue de motos pequeñas y que se las llevaron a Teotihuacán. Yo creo, y a reserva de lo que opinan ustedes, cuando se crea Presidentes Unidos por México, estamos hablando que los mismos presidentes están apapachando a los demás presidentes. O sea, quiere decir que no hay un presidente de presidentes. Claro. Todas las decisiones se toman entre presidentes. Cuando hay un grupo que va a hacer esto, va a hacer el otro, va a hacer aquello, entre todos los presidentes se sientan, se juntan, lo platican y ver en qué se pueden apoyar. O sea, no existe un liderazgo. Por ejemplo, tú eres presidente de Centauros HD, presidente de Nueva Era, presidente de Vampiros. ¿Me explico? Y estamos sentados en la mesa comentando, diciendo, hablando y sucesivamente. Tenemos gente, por ejemplo, que son bikers, que no son presidentes en el programa, porque también tiene mucho que compartir. Aquí tenemos a Uyuki, ahí está el diablo, ¿no? ¿Me explico? Y todo mundo, todo mundo se le quedó Uyuki, todo mundo puede venir a este programa, todo mundo. Lo que sí considero grave, lo que sí considero grave, es que exista una protagonista que esté tratando de sentirse la más chingona para llevarse a todo mundo, para sentirse la líder de un grupo de mujeres, y que cuando pase una verdadera tragedia, porque la señora que lo hizo no sabe, entonces es ahí donde esta gente, como lo sabe Sus, esconde en la cabeza. Sí, mira, eso es muy cierto. Cuando, lamentablemente, todo el mundo pensamos que una moto, estrépate, le abres el switch, jálale, y de repente, si te vas a abrir, voltea a ver los espejos. No, o sea, desde antes de que arrancas, es checar presión de las llantas, ver si están funcionando vientos direccionales, o sea, toda una serie de cosas, ¿por qué? Porque vas en un vehículo de alto riesgo. Claro. Sí, ahora, el punto de contacto, por ejemplo, de una moto, pues viene siendo una pequeña línea de 3 centímetros, 4 a los unos. Es correcto. No, una superficie de contacto de un carro viene siendo esto, ¿no? Entonces, el frenado es algo muy importante, la distancia que tienes que guardar, el cómo va a reaccionar o cómo va a responder una motocicleta. También, si no es homogéneo el grupo, pues vas a tener ahí un problema, porque mientras una motocicleta va a tener mucha facilidad para desbocar y a lo mejor va a tener un efecto retardado en la frenada, otra va a tener mucho problema para acelerar. Entonces, imagínate los rebases, una serie de cosas, ¿no? Bueno, además hay una situación, ¿no? También, es importante, porque es importante los motores grandes. Eso es bien importante. Mucha gente me decía, oye, está sobrado de moto. No, es que la moto no sobra, el motor no sobra. De hecho, ¿cuál es la diferencia? Que en una moto pequeña o una moto de cilindrada mediana, si tú ves por tu retrovisor un impacto inminente hacia tu moto y no tienes un motor grande que tiene un buen torque, ese torque, esos dos segundos te salvan la vida. Y los otros hacen una pequeña pausa, intentan jalar y es donde va a tener otro. Ese es el problema. Bueno, y aquí, te voy a decir, aquí lo que, lo poco que se pudo apreciar por lo que subieron a internet, es, uno, estaba muy diversificado el grupo en cuanto a cilindrada, había chicas con tacones altos, de agujas, cosas que, esto no es de fashion, sobre todo a las señoritas, sí me gusta decirlo porque, digo, muchas veces nos encontramos en la carretera niñas que irresponsablemente suben a las motos de pista y demás en chanclas, en tenis, o sea, un tallón a 70, 100 kilómetros por hora, te despellejas. Una vez vine yo para Guadalajara y me encuentro un amigo que me dice, oye, voy a Querétaro, ah, pues vámonos. Sale su chava, la chava muy guapa, cinturita, bien, se sube, vámonos, pero llevaba chanclitas, topsito, se pone su net, bien fashion, ¿no? Vámonos, yo la veo, güey, y dije, pobre vieja, no saben el pedote que se va a meter, y así se fue, cabrón. Cuando llegamos al pradero de San Pedro, ahí ya para, ya para Palmillas, sí, 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 a la barba, como a traicionar. Sí, 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 nos estacionamos, nos estacionamos, nos bajó, me bajó, y baja la vieja, pero así, con los muchos dueños, así, cabrón. Le digo, ¿qué se siente? Me dice, este hijo de su puta madre, nunca. Me dijo que tenía que tener chamarra, calcetas, botas, y el otro güey, pues se bajó para ir al baño. Y Juan le dijo, pues es que le hubieras preguntado, pues yo dije, pues a lo mejor así te gusta ir, ¿no? Dije, pues vas, cara. Claro, el pedo, güey, que cuando sale este güey, que tal le puso un pedote, hijo de tu puta madre, cabrón. Pero si sabes que yo no sé andar el moto, pues me hubieras dicho, güey. Y eso es lo que sucede con muchos pendejos, que no les dicen a la gente que sube, vete así, vete así, vete así, por el ego. No, sí, bueno, no, para la gente que no sabe, sí, pero te voy a decir algo. Cuando subes a una moto, es como elecia, ¿no? Sí, pero nosotros es la responsabilidad que tenemos nosotros al subir a alguien, ¿no? Exactamente. Pero tú lo acabas de mencionar, siempre y cuando tú lo ves desde ese punto, la mayoría ven a este tipo de niñas y todo como el axorio de la moto, ¿no? Como el axorio que, porque por la posición que vas en la moto de pista y todo, te permite que todo el mundo te vaya viendo desde atrás en los carros y todo. Y entre menos protegido y todo vaya, pues se ve mejor, ¿no? Y más se acercan a ver el hilo dental y todo. Entonces, es superficial, es, pero es una... Yo siempre me digo en los sentimientos. Sí, pero realmente es, realmente... Hay una cantidad grande, grande de veras, y yo conozco muchos amigos, que en sus inicios tuvieron niñas en las motos, sin saber ellos manejar bien y todo, tuvieron accidentes, tuvieron consecuencias, y algunas consecuencias muy graves. Muy graves. Tanto legales como... Sí, claro. Hacia la persona. ¿Cómo le tendremos un...? Adelante, yo. Me tocó, no sé si te acuerdas, Diablo, una vez hace dos años, dos años y medio, más o menos, regresábamos de Toluca, y nos venimos a Mixtecas, me parece. Sí, exactamente, fue cuando murió este joven, y la chica quedó con una pierna muy lastimada, exactamente. Sí, de hecho... ¿El Mike? De hecho... ¿Otra la pared? ¿El Mike? Sí, sí. ¿Otra la barda? Sí, desgraciadamente. Y la chava traía, yo me acuerdo, unos leggings muy sexys, de hecho, o creo que ni traía. Era un short y el... Era un short, ¿verdad? Sí, y unos leggings así súper pegaditos, de colores muy padres, de hecho. Este, yo le pregunté que si se iban a jalar con nosotros, los esperamos un rato, después nos dijo, no, Mike se quiso quedar otra vez. Ah, bueno, entonces nos vamos. Y salieron como 10 o 15 minutos después que nosotros. Fuimos a Toluca, a Solitarios Raiders, y regresamos un grupo nutrido, y como siempre, este grupo, veníamos bien, y ellos se iban a regresar con nosotros, pero decidieron quedarse, y desgraciadamente, desafortunadamente, se salió, y en una curva, él murió, y la chica sí quedó muy lastimada. Quedó muy lastimada. O sea, fueron quemaduras, que ya, de verdad, no va a quedar igual jamás. O sea, se haga lo que se haga. Tiene que poner hasta, ¿cómo se llama? Injertos. Injertos. Sí, las que más por abrasión son terribles. Yo tengo, por ejemplo, ahorita, se me viene a la mente, en caso de Colín, que también iba a Colín, en una moto, con un pobre pendejo, chocan, el tipo, ya cae, quedó muy lastimada de su brazo, muy lastimada, tardaron no sé cuánto tiempo en operarla. Lo que pasa es que la fractura era una, y ya estando en el hospital, se, que bacterias, y que no sé qué, entonces, se alargó, fue un año de estar. Pero el güey, que provocó el accidente, o sea, el que iba manejando, no me acuerdo quién era, pero este, ese cabrón. Yo sí me acuerdo perfectamente. ¿Cómo? Yo sí me acuerdo. ¿Quién era? Este, me parece, ahorita me acuerdo, ahorita, ahorita te digo el nombre, ahorita te digo el nombre. No, tengo su cara aquí, en mi mente, así. Pero ese cabrón, le valió madre, o sea, se desapareció, ya no se hizo responsable, ni nada. Pues miren, yo creo que ese tema, es un tema que ya habíamos tratado con el abogado, cuando vino, habíamos, también habíamos platicado, nadie las obliga a subirse, eso es bien importante, o sea, si el cuate, lo decimos, no se hizo responsable, no, a ver, hay que ver, ellas se suben por su voluntad, él te aseguro que no se quería dar a su madre, porque también se le chingó la moto, también se metió unos putazos seguramente, entonces yo creo, yo creo que hay que ser un poquito más objetivos en ese sentido, hay que ver cómo fue la situación, mejor desconocemos algunas cosas, ¿no? Bueno, yo te, yo te voy en el hospital y te llevo un boi, no sé, se me ocurre. pero vamos, o sea, yo sí difiero en ese sentido, ¿por qué? Porque si yo sé que tengo poco tiempo en una moto, o que a lo mejor nunca he subido a nadie, y la primera salida que voy a hacer con alguien, la voy a hacer con mi chica, o con una chavita, y que además sé que no está protegida, y me la llevo en la cabecera, con un salida, claro, claro. Pero es lo que te digo, que ese es el problema de todas esas gentes que se, que han hecho o que han querido manipular el ambiente biker, ese es el problema, por eso viene la iniciativa de hacer la unión de presidentes, si por ejemplo alguien de los que nos está viendo dice, oye, pues yo quiero hacer mi motoclub, ah, perfecto, se puede acercar con los presidentes, y los mismos presidentes le pueden orientar, jamás nos vamos a meter, nunca nos vamos a meter ni con su ideología, ni con sus políticas, ni nada, pero si se le orienta a decir, oye, mira, la forma tienes que preparar a tu gente de esta forma, de esta forma, y se le aconseja para que pueda evitar un percance a la larga. Miren, yo no quiero ser el Contreras aquí de la estación, pero yo tengo, digamos, aquí somos objetivos, y tratamos de dar cada quien en su punto de vista, yo creo que es válido para cualquier grupo, en especial el gremio de las chicas, se ha ido desarrollando, desde la rodada que han hecho a Guadalajara cada año, celebrando por allá, han hecho, han hecho su organización, yo creo que hay dos puntos que hay que destacar, primero, para mí, es loable que entre ellas se organicen, siempre va a haber un líder, siempre va a haber un líder, siempre, si no, no hay una organización, este, la parte que veo, digamos, negativa, primero, señoritas, si ustedes lo que intentan es realmente hacer un grupo fluido, un grupo fuerte, no dependan de sus güeyes, porque eso es lo primero, váyanse a carreteras solas, rueden solas, agarren su propia experiencia, y quítense esos lastes, aunque sean sus maridos, sus viejos, sus güeyes, lo que sean, quíteselos de encima, y aprendan a rodar, porque el rodar es cosa de experiencia, es cosa de hacerlo, no cosa de estar a la sombra de un güey, que esa es la intención de lo que he escuchado, muchas veces de ellas mismas, la segunda, en el caso de las organizadoras de este evento, según entiendo, ellas son nuestras aijadas, nosotros las enseñamos a rodar, hay cosas que por supuesto hay que afinar, hay que ver cómo se rueda con seguridad, hay que ver la función del líder, del front leader, de la barredora, de las barredoras laterales, cómo se orquesta, y efectivamente hay que llevar un paso, pero un paso ideal, para que no sucedan ese tipo de accidentes, y para que los riesgos se disminuyan, yo si les doy de verdad, de verdad, toda mi admiración, y les digo adelante, y por supuesto, está Motoclub Presidentes Unidos para Ciudad de México, también para apoyarles, por favor, incómprense con nosotros, y aquí estamos para todo lo que se necesite, una de las reglas que tiene Presidentes Unidos, es el respeto absoluto, así es, respeto absoluto, eso de que lleguen, y que me la voy a ligar, aquí no, aquí somos gays, todos somos gays, yo soy gay, yo no puedo decir, yo no puedo decir, cuando encontré a Alvaraz y a Manzano besándose, así, no me consta, cuando termina el programa, oye, y otra de las cosas, te voy a decir una cosa, mira, otra de las que yo no entiendo, te lo juro por Dios, puta, ¿cómo es posible que haya disquebikers, que lleven a la vieja, lleven a los dos niños, y todavía este pendejo vaya manejando, o sea, es un tema que a mí me causa hasta dolor en el estómago, de hecho, lo tenemos Diego, el video donde va toda esa gente ahí manejando, con un montón de niños, esa es una gran irresponsabilidad, te lo pasaste ocho días Diego, yo te voy a decir una cosa, ahorita de hecho los Casas, traemos ahí un asuntito con un tipo, pinche chamaco, uno de los Casas tenía a su pareja, se separan por ideologías, por lo que sea, pero llevan una muy buena relación, tienen una niña preciosa, hermosa la niña, estoy hablando de Sunrix, y entonces el chamaco, la otra pareja de la muchacha, que ya este, pues bueno, ya está ahí, el güey se siente Superman, y se siente a toda madre, subiendo a la vieja, y subiendo a la niña, y ya manejando, si se siente Superman, para empezar se equivocó en motoclub, tiene que ir al de los muñequitos, de los cómics, no es posible, propónselo, o sea, ese tipo de estupideces, son las que provocan, y lo que no entiendo, y si vamos a hablar con él, porque eso no se puede hacer, o sea, la vieja, pues al rato, fíjate, ahí vienen las plantas, ahí vienen las plantas, las que se andan metiendo con, que andan abriendo las patitas, por todos lados, creo que ese tema, entra en todos los temas, no siempre, te acuerdas, o sea, es inevitable, no mencionarlas, es increíble, las plantas, hay que hacer un programa, de puras plantitas, sí, pero no están metadas, nosotros las recibimos, no, 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 jamás, presidentes unidos, se da basto, todas las plantitas, que vengan para acá, menos yo, no, pero estás o no, estás de acuerdo, que es una brutalidad, es una irresponsabilidad, te voy a decir, te voy a decir por qué, mira, porque muchas veces, estamos, este, nosotros damos por hecho, que una criatura, puede tener conciencia, igual que nosotros, de lo que está sucediendo, entonces van en la moto, que te dice que el niño, se le cae la mamila, se le cae su pete, se agacha, se quiere voltear, y tú, se duerme, en tu afán de agarrarlo, o algo así, aguas, ahora, cuántos, exacto, mira, bueno, de hecho, ha habido mucha gente, que con bufandas, se ha desnucado, o se ha dado una madre, en la moto, porque les agarra la cadena, la bufanda, y el damas, por la velocidad del jalón, truena el cuello, así es, bueno, no, pero hay otro punto, que es importante, cuántas gentes, que si sabemos, que sabían manejar bien, y demás, murieron por un accidente, de un alcanzón, de alguien, sí, sí, no, y no fue culpa de él, bueno, pero pues, si vas con tu mujer, y con tu hijo, puta, imagínate, qué tragedia, que fallezcan los padres, por ejemplo, o uno de los padres, o la criatura, o la criatura, o sea, por su responsabilidad, te imaginas, está, está bien complicado, aquí en la ciudad de México, hoy por hoy, en las mañanas, es ya muy común ver, a las señoras, también ya en motonetas, llevar niños a la escuela, las mochilas, vamos a tocar el tema, vamos a un corte, regresamos, estamos rodando por la vida, y es un tema muy, muy interesante, así es que, no se nos vayan, sigue escuchando, rodando por la vida, un programa de bikers, para bikers, sigue la señal, de El Punto Crítico, a través de nuestras plataformas digitales, búscanos en Tuning Radio, como El Punto Crítico, o a través de nuestro sitio web, www.elpuntocritico.com, El Punto Crítico, información útil, para la toma de decisiones, lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde, y sábados, en punto del mediodía, El Punto Crítico, información útil, para la toma de decisiones, opinión, política, reportajes, espectáculos, cultura, deportes, y mucho más, sigue las noticias, minuto a minuto, a través de www.elpuntocritico.com, El Punto Crítico, información útil, para la toma de decisiones, facebook.com, diagonal el punto crítico, twitter, arroba el punto crítico, continuamos en, rodando por la vida, un programa de bikers, para bikers, regresamos a su programa, rodando por la vida, y bueno, antes que nada, quiero comentarles, que va a haber una junta, de presidentes, el día jueves, este jueves, a las 8 y media, de la noche, en el TOX, que está, en Calzame, Cotacuba, junto al árbol, de la noche triste, entonces, ahí se están reuniendo, los presidentes, está ahí la invitación, para que, si usted, o tú, o eres algún presidente, y estás interesado, en la unión, que estamos haciendo, muy bueno, ahí está, la invitación abierta, para que pueda ser, entonces reitero, es este, jueves, jueves, 8.30 de la noche, en el TOX, TOX, de Calzame, Cotacuba, junto al árbol, de la noche triste, estábamos comentando, regresando al tema, que, como reconocer, ay, eso estaría padre, ¿cómo reconocer, a un pendejo? Eso está bonito, ¿cuáles son las reglas? Hay varios tipos, hay varios tipos, de pendejos, es una, una, ¿cómo se llama? una, un catálogo, sí, del pop, del partido único, de los pendejos, una de las cosas, que nos dijo, aquí, Oyuki, que tiene toda la, la otra, la boca llena de razón, ¿qué hago? ¿Qué tienen que hacer las mamás, para evitar que salgan hijos pendejos? Tomar qué? Tomar ácido fólico, por favor, de la manera más atenta, yo creo que el gobierno, debería obligarlas, obligarlas, no será al revés, el ácido fólico, lo empezarán a sacar, como en el 84, 85, con él, contigo, con él, con mi, con tu mano, ¿qué haría eso? ¿Y por qué salimos así? Sí, por bien, no, por bien las que están tomando ácido fólico, ahora son los que están saliendo, les voy a poner, vean ustedes este video, vean ustedes este video, estos son los, los pendejos, ¿cómo le podríamos catalogar esto? Es el motoclub, que ocupa una moto, para todo el motoclub, nada más para que vean ustedes, y son los, los pendejos, ¿qué sería? Pendejos unidos por la muerte, pendejos unidos por la muerte, vean ustedes, vamos a ver el video, ay cabrón, no manches, no, qué queda, échate otro carnalito, dale, 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 una, dos, tres, ¿cuántos van a ir? Ahí va, ahí va, diez, cabrones, vean nada más, ese de amarillo se va a quedar sin coco, sin cerebro, el primero que se mata es el de amarillo, y se le da la moto para atrás, y se queda sin caer el de azul, porque cae todo, a de jeta va a ir, como Superman, ve nada más, y el de negro se va a ir, yo creo que el que te gusta, unos veinte metros, va a volar, cuando choquen de frente, mínimo unos veinte metros el carro, ve nada más, ¿cuánto crees que alcanza, a cincuenta, cuarenta, el motobús ya nada más, yo creo que lo peor, el peor tipo de pendejo compadre, es el pendejo que no sabe que es pendejo, el pendejo anónimo, es que yo te voy a decir una cosa, por ejemplo ahí, esas son las cosas que a veces no dimensionamos, el que va a manejar, me pone tú que sea muy bueno para manejar, pero esa moto, ve el peso que trae, la capacidad, en uno de esos jalones, se chinga el amortiguador, uno, uno, no los dos, uno de los amortiguadores traseros, o si es un solo amortiguador, y se jode ese amortiguador, se revienta la llanta, puede pasar una serie de factores que hagan, que la moto se caiga, y luego otra vez la va levantando, es una Honda Max, no una mil centímetros cúbicos, es una máquina, pero mira, ve la distribución del peso, por eso se le levanta, porque de atrás está más pesada que adelante, aunque lleva el motor, ¿eh? Sí. Mira, muy fácilmente se levanta. Hay pendejos, pendejos, este, orgullosos de ser pendejos, ese es un, ese es un pendejo. Y defienden, y defienden, y defienden, y defienden el ser pendejos, ¿no? Y ahora más, sí, porque también hay, hay este, hay pendejos que invitan a candidatos presidenciales, para ver si les pueden ayudar a inclinar la balanza. Y esto es lo que está sucediendo, yo les pido de favor, y es una de las cosas que tenemos que tocar en presidentes, es, si vemos a una persona, llevando a un menor de edad, detenerlo y pedirle que baje en ese niño. Aunque lo primero es que se van a enojar, se van a encabrón. Sí, porque van a la escuela, o van a la... Es mi hijo que te interesa, que te ponga el entero. Sí podemos empezar a hacer conciencia, con las amistades, con la gente que conocemos y todo, y que sabemos que traen moto, y que de repente suben a los hijos en la moto, y todo decirle, oye, comparte un casco bueno. O sea, porque muchas veces tú los ves, hasta las cáscaras de béisbol traen. pero déjame decirte que se venden, O cascos de ciclista. Pero se venden, te dicen, te vende ese casco, y eso no sirve, es para que no te paren los solos. Esos son los pendejos fosforescentes. Esos son los pendejos por todos lados. Y el que los compra. Para evitar multas. Es hacerse pendejo uno solo. Sí, pero sí es importante, te voy a decir, mira, esto, por ejemplo, hace 15, 20 años, por ejemplo, en la seguridad, era muy complicado, hacerle entender a la gente, muchas cuestiones de seguridad. ¿Qué tuvo que pasar para que ahora todos queramos seguridad? Es que se creó una cultura de seguridad. Nosotros tenemos que crear una cultura en torno al motociclismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hablar con la gente que está cerca de nosotros, decirle, güey, no haces tu celular cuando vas manejando, porque me puedes matar, güey. ¿Sí? Este, ¿sabes qué? No subas a tu chavito, así a la moto, luego, luego vas con los libros en una mano, y agarrados del volante, o de la mamá. Sí, son muchos factores que, si tú los analizas y los ves, independientemente de que haya otro externo, que pueda ser que se le cerró la mamá al microbús, que salió un perrito corriendo, o que había jabón. ¿Qué pasó a mí? Había jabón. Había, ahorita, ahorita platicas esta historia, pero está muy buena. Está muy buena. Miren, otra cosa también, todos los lugares donde hay una taquería de años, tengan cuidado cuando den vuelta. Fíjense cuando están limpiando, a las dos o tres de la mañana esta taquería, y todo ese jabón, y toda esa grasa, siempre le esparcen en ese esquina. Y en la más resbalosa esa grasa. Eso es lo que tenemos orgulloso. Entonces, hay mucha gente, hay mucha gente que agarra, y está viendo la taquería, o sabe que, y entran hechos la madre y se caen, y dice, agarré aceite, ya es... Ah, ese es el otro pretexto, cada que se cae, todo el mundo agarra aceite. Sí, o dice, como si en México se hiciera como deporte, el andar aventando juguetas, se dice, en las curvas, Cierto, en la entrada les aviso que tenemos unos boletos, aquí están, para el salón de la moto. Sí. Ahí están, son cinco boletos, para que nos manden correo al correo, ya lo tienes tú. Tenemos el de, este, bikersrodandoporlavida, arroba hotmail, mándenos ahí un correíto. Bikersrodandoporlavida, todo junto minúsculo. Bikersrodandoporlavida, arroba hotmail.com, sí, y mándenlo, y este, por favor, con una foto, cuando eran pequeños, y le estaban poniendo talco, porque se los va a poner el correo, para que sea más difícil, y aquí vamos a pasar la foto en el programa. Y gracias, muchas gracias por los boletos a nuestra hermana, Lucerito, que nos está donando para la banda. Ahí está, ahí están los boletos, que es para el salón, el salón de la moto. El salón internacional de la moto. Oye, y este, también tenemos videos de tu fiesta de cumpleaños, de hablar del diablo. A ver, ya. Sí, están visibles. A ver, sáquenlos en la parte donde estaba vomitando, esa, vomitanla, por favor. Sí, en el poste vomitando, esa no. Esa donde estabas con la tanga, donde estaba con la tanga rosa bailaba. Donde lo andaba correteando el arcaje San Miguel. Sí, sí, sí. Desde que querían meterle espadas en el bombillito. En el bombillito. Nos la pasamos muy bien, gracias por estar ahí, todos los que pudieron estar, los que no también, por medio de los mensajes, nos estuvieron ahí apoyando, y pues muy bien, nos la pasamos muy chévere, estuvimos muy a gusto. La verdad nos la pasamos muy bien. ¿Tú no fuiste a Yuki? No fui. ¿Por qué? Ando estudiando, ando haciendo otras cosas. No sé que nos mandaste a la chinga. Literal, literal. Poquito. Poquito nada más. No, viene guapísimo, Yuki. Aquí, sepárate. ¡Qué sepárate! ¡Qué sepárate! ¡Qué sepárate! sí, párate. que sepárate. Ahí está ella. Ah, tranquilos. Estoy diciendo que es súper respiro. ¡Ando más! ¿Eh? Vamos para que vean. ¡Vásele! Es que el atractivo y suele estar abajo. Chao. Sí, la pierna. Está abajo acá. No, no, no se ve nada. ¡Que se suban así! ¡Ya! ¡Que se suban así! ¡Mi vestido está muy bien! ¡Oye, veamos ya! Ahí está. ¡No más para que vean! Oye, oye, como en la secu. ¿Eh? Como en la secu. En el pie lo ponemos. A ver si tenemos ya algo de la ruta del diablo. ¿No? Creo que ya tu conciencia te habló. Bueno, vamos a poner algo ahí. Y le recuerdo, ah, otra cosa. Les aviso a toda la banda de Rikers allá en Santillo. El 22 y 23 de octubre voy a andar por allá en Santillo, Coahuila. Tocan los cazas. Voy a dar una conferencia en Expo Terror. Ahí lo tiene de ahí. ¡Qué padre postres se aventaron! Los caza en concierto. Vamos a traer ahí. Vamos a presentar las primeras canciones de los soundtrack de la serie de Cañitas. Ahí estaremos. El día 22 será una conferencia de fenómenos paranormales. Esto va a ser a las 4 de la tarde. Y posteriormente, el día 23 a las 4 de la tarde, tocamos en concierto ahí en Santillo, Coahuila, en Terror First. Una cosa, Carlos, si te tiras al piso y si... Roqueas acá en todo. ¿Por qué no has ido? Pero yo soy la piso. No, para saber, ¿verdad? Tiene la gracia de Dios. Carlos, Carlos tiene la gracia de un camión viejo del gas en su vida y sin dual. Es una cosa impresionante. Porque no vas, pero yo sí te hago la pinche fiesta en tanto. La neta es que... Oye, no, y de veras, allá toda la banda allá de Monterrey te quiere bien y tienes buenos cuates por allá. Muchos gracias a todos allá. Todos los amigos allá de Monterrey, un saludo a los amigos, los gárgolas de Saltillo. Bajen allá a veras, amigo crejo. A ver si... No hemos podido vender un pinche boleto, no se pongan. O sea, cabrón, Oye, a ver, pinche Roberto Flores, ¿qué eres que hace procurador de Monterrey? Es capaz de mandarle a todos los detenidos. A ver si van, cabrón, ya. Lleven aunque sea un kilo de arroz, un kilo de frijol. Sí, sí, algo. Pero, pues allá que lo pongan. Que manden a los del penal del Topo Chico para allá, para echarte porras, compadre. No se puede rellenar. Es más, cuando que graben el sonido de cuando está el desmadre este de la... Para las salas de interrogatorio. todo eso. Y cuando se arman los madrastro, que lo pongan en fondo porque... ¡Ay, qué desmadre estoy! Cuando hay el golpe de estado. Ahí Roberto Flores, pues ya mi compadre, casa él, casa y procurador de Monterrey, lo conocemos desde hace muchísimos años. Por ahí hubo un pinche mugroso que se tomó una foto con él. Y andaba presumiendo, sí, güey, pero ese güey es casa, cabrón. Y si permitimos la foto con este pendejo, es nada más para que se sienta un poquito alabado. Pero bueno, esa es otra, otra historia. Está saliendo del tema un poquito. No, estoy dentro de lo mismo. Oye, no, pero... Y volvemos con lo de las... ¿Qué se pasa? Oye, pero te acuerdas de... Bueno, realmente cuando empezó la inicia con Roberto y todo, en aquel tiempo eran los Gerber Boys. Sí. Y luego después hicieron las 69 ovejas. Los Gerber Boys. De hecho, todavía existe. Bueno, se convirtieron en las 69 ovejas. Pero todavía quedaron algunos. Sí, bueno, se dividió el grupo con el inglés. Hace muchos años a mí me regalaron un casco. Sí, yo me acuerdo que traía la viserita. Sí. Que a todos se le hacía la novedad. Y casualmente ahora, es los... Harley ya lo saca como un casco de línea. Pero esos fueron hechos. Fueron ellos, fue creatividad de ellos. Y fíjate, todo el mundo me firmó el casquito. Ahí lo tengo en casa. Sí, está padre. Y ahora, la historia ha hecho que el casco tenga un valor muy importante. Por ejemplo, el Rosco, mi compadre que se mató. Sí. Esa es su firma. La bachita, que también se mató. Este, ahí está su firma. Muchos de los que, de los que han ido, han perdido la vida, pues me dejaron ahí ese... Yo afortunadamente no firmé. Ah, qué bueno. Por eso sigo aquí. Entre la moto y el casco. Sí. Ahí acabaron con Mediamente Biker, compadre. Sí. Oye, pero es que parece, parece mentira. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2003, cuando fui a Milwaukee, me tocó la muerte de Pavón, adelantito de mí, me dijeron en la cola de todo el contingente. Luego de regreso, la de este Luna, también en Texas. después de estar conviviendo con él, en un aguacero, estábamos en un área de descanso, ¿sabes qué? Yo ya me jalo, me arranco, se quedan, y ya me vine a México, sin saber que a 20 millas, atrás de donde le había dejado, se había, se mató. Y luego después de aquí por San Luis, otro compañero, también que venía de allá, pues agarró a un burro. A mí me llamaron. Y después... ¿Cómo agarró al burro? Eh, con la moto. Se atravesó una manadita de burros y le esquivó uno que otro, pero le alcanzó. No te vayas por el lado del agasajo. Sí. Y este... Y a mí me estuvieron haciendo burla en aquel tiempo un poquito con ese rollo, me decían, es que traes la muerte a cuestas y las ya... Puta, sí se sugestiona uno más peor con eso, ¿eh? Sí llegó el momento en que... Sácalo el programa, no sé si te acuerdas. No voy a decir. Hubo una época en que puta, ya nos salíamos de velorios. Sí, sí estuvo mejor. Es que se suelta una racha, ¿no? O sea, se muere una persona después a la semana, o sea, días... No, pero aparte el café es gratis y este, te dan galletas. Con chitas. Entonces, siempre andábamos viendo donde vean velorios para ir haciendo... Más bien. De hecho, nos estábamos llevando por año hasta 15 compañeros, por año. ¡Ah, madre! Sí ha bajado, yo digo que ha bajado, ahora he subido mucho a los de pista. Pero sí, pero te voy a decir algo, pero si te fijas en realidad, en cuanto al número de motos que ya hay, es... Sí, ahora, la tecnología se ha cambiado, pero terriblemente, o sea, se ha hecho grandísima los cambios de tecnología. Me gustaría invitar a toda la gente que nos está viendo y te encargaría de ti y aquí la producción de que todas las fotos de las personas, de los vayques que han fallecido de tantos años y presentarlas aquí, darles un... Ahora con este... Un programa post-tumor. Se viene un programa post-tumor del Día de Muertos. Sí. Presentarles sus fotos. Muy buena idea. ¿Cuándo murieron? ¿Quién eran? Etcétera. Y hacerles un pequeño homenaje a todos esos vayques. Se han ido. Porque hemos recordado a grandes amigos que se nos han ido. Todos hemos perdido, carnales. Pero de hecho, que nos mandaran de todos los motoclubs que nos estén viendo y todo en la página de Presentes Unidos, por medio del Limbo, nos manden las fotos, pongan este... Algo de trayectoria y su nombre completo. Bueno, igual, yo lo... yo lo... le agregaría algo más. Sí. Si alguien puede mandarnos esas fotos y todo, se lo vamos a agradecer, pero sobre todo, sabemos que muchos de esos accidentes realmente se pudieron evitar. Que muchos de esos accidentes, aunque en los PES ya hayan sido nuestros huevos, hubieron actos de negligencia, hubieron muchas cosas. Eso sería, creo que el mejor homenaje, ¿no? Saber que gente que robó, que estimamos, que apreciamos, no está con nosotros y muchas veces no están con nosotros por un exceso de confianza, por alcohol, por otras cosas. No respetar la moto. Exacto. Y bueno, ¿qué viene? Y aquí en eso que estás mencionando, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad como compañeros? Sí, claro. Te comento rápido un caso de alguien en específico. Me lo comentas en dos minutitos, vamos a un corte, regresamos, rodando por la vida. Sigue escuchando Rodando por la vida, un programa de Bikers para Bikers. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com diagonal El Punto Crítico Twitter arroba El Punto Crítico Continuamos en Rodando por la vida Un programa de Bikers para Bikers Regresamos a nuestro programa Rodando por la vida Estábamos comentando antes de irnos al corte que vamos a hacer un programa póstumo a todos esos bikers que han perdido la vida Entonces estamos pidiendo a través de Presidentes Unidos a través de Bikers Rodando por la vida arroba hotmail.com fotografías sus recuerdos Tenemos algunos comentarios ahí Oyuki Este A ver Bueno Saludos Saludos de gente que nos está viendo A ver Este Un amigo Fabián Jul Yo quiero un par de pases Repítenos por favor Varas ¿Cómo le puede hacer? Es de uno Hay una Hay un correo que se llama Bikers Rodando por la vida arroba hotmail.com Y Tienes que contestar tres preguntas ¿Quieres dos pases? Sí ¿Quieres cuatro? Te voy a dar cuatro con tres preguntas La primera Ok Para que vean que es justo el pet ¿No? Sí La primera pregunta ¿Cómo se llamaba la película que hizo Walt Disney donde le ponían la zapatilla para ver si era? Ah, sí ¿Qué sabe? Segunda pregunta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La solicita? ¿La solicita? Segunda pregunta Déjame formular la pregunta Por favor Yo digo la tercera Segunda pregunta Dime el segundo nombre de Don Benito Juárez Ay, no A ver ¿Quién la sabe? A ver Entonces voy a formular la duda No, no Ahí te va Ahí te va Segunda pregunta Tercera pregunta ¿Cuál es mi verdadero nombre? Y no mi Ah, está bien difícil Bueno Pecado Los que me han visto pues ya saben cuál es mi nombre Es Adriana Pero el tipo Soyuki Bueno Aquí están los pases Para Nación de cuatro chicas que se las haya llevado El diablo Cuatro nada más Pues no ¿Alvaro? El diablo no tiene memoria No, pero pues está tu amigo que te la recuerda La extranjera Sí, sí, sí Había una que parecía transvesti, güey Era La extranjera ¿Tan serio que te ves? Por Dios A ver ¿Qué hay otras preguntas? A ver Saludos Porque después nos regañan de que Ay, es que yo les dije No me mandaron Bueno, un amigo Se ha de haber chido el Batman en la carretera con su moto No sé a qué Batman se refería Yo tampoco No sé a qué Batman se refería Yo creo que al amigo No, ves que han de estar pensando que la máscara es de Batman Es que creen que la máscara Ahí está Ya contestó La Cenicienta Benito Pabres Juárez La última pregunta Última pregunta Dime ¿Cuántos millones de kilómetros existen de la Tierra a la Luna y cuántas estrellas la rodean? Miren La pregunta más fácil para cuando los agarre su vieja con alguna movida No sé Algo Porque siempre les dicen Lo sé todo La respuesta lógica va y querés ni hablar Si lo sabes todo Dime cuántos clavos tiene la línea México-Guadalajara clavados en los durmientes No, pues es lo peor Nunca los he contado A ver, ¿qué más? A ver Más saludos Chris Martínez Saludos Leonardo Leonardo DiCaprio No, vengan ya Ah, ya Ah, no Entonces, ¿qué? ¿No nos interesa? ¿O no? ¿Egenia? Sí, ¿quién? ¿Quién? Un motoclub lo etiquetó en el Facebook Diciendo que se los encontró en el camino Que los ayudó Ajá Que no lo dejó de morir solo De hecho, creo que no tenía luces Con lluvia, etcétera Y él dijo Yo me voy atrás Te voy a ir alumbrando el camino Y estoy muy orgullosa De mi amigo Polo Esa es actitud Bien Bien por Polo Finalmente, este Un saludo a mi hijo, ¿no? Que está por ahí ya Viendo el programa Y este Uno de las cosas Ahora sí que somos Su ejemplo a Jegir Y así como Él que es un adolescente Somos el ejemplo De mucha gente De muchos chavos Que quieren Entrar en este medio Y pues Precisamente eso De lo que estábamos hablando De los difuntos Este Hasta dónde llega nuestra responsabilidad Como compañeros Un caso muy rápido En una guamantlada Ya venía el grupo Se deciden detener Por cuestiones de clima Y uno de ellos Se pone a necear A necear De que se quería ir De que De que Entonces Hubo un altercado Y llegaron hasta Un conato de De golpes Uno le quería quitar la llave Y otros dos Lo Lo Le quitaron la intención Y le dijeron Déjalo Si se quiere ir Que se vaya Kilómetros adelante Se estampó en un camión Y murió Sí Entonces Hasta dónde lleva Por precisamente Hasta dónde llega La responsabilidad Porque ahora Si esas dos personas Hubieran apoyado A esta persona A quitarle Las llaves Y aunque hubiera habido Un conato fuerte De bronca Quizá estuviera con nosotros Sí Pero ¿sabes qué? Es que es algo bien difícil Tengo porque A mí me ha pasado Varias veces O sea Si tú logras Por ejemplo Está tan borracho Que le desconectas Una bujía Y puede estar horas Y nunca más Darse cuenta Que es la bujía Y no pasa nada Bueno Pero Muchas veces Si logras tú El año pasado El candado Y te pones al pedo Y hacen su berrinche El candado O sea Lo que pasa El candado Y bueno No me tocó Exactamente Con alguno De mi motoclub Creo que todos Manejan una línea Son un poquito Más responsables Pero si alguna vez Un amigo Se le puso candado Tiró motos En un evento Este Su papá El otro día Fue con su camioneta Por la moto A remolcarlo Hasta Coajimalfa Etcétera Pero La verdad es que Nos sentimos De alguna manera Que estábamos Haciendo lo correcto Pues estaba tan pedo Que no sabía Lo que es yo Yo creo que es una Una medida muy buena Y de verdad Un saludo a mi hermano H Presidente de última sala CMC Donde es aquí Mi amiguita Así que bien hecho Por ustedes Si esa parte La alabo mucho Creo que Es como dices Está cañón Porque hay gente Son los pendejos Psicodélicos Que les encanta decir Soy un pendejo Y se ponen Hasta la madre Y terquean Y O sea Si es una estación Medio Medio compleja Y es que Es el estado De furia O lo que sea Del alcohol Que no te lo permite O sea Reconozco Confieso Que a mi Me ha llegado a pasar Y ya tomaste mucho Estoy bien Y yo puedo llegar bien Cabrón Cuando me he dado En la madre Y te vas Y gracias a Dios No ha pasado nada Pero si al otro día Te dicen Ayer estabas bien Tomado Pero entonces Debemos de nosotros Fomentar eso Al menos En nuestro motoclub Si te puedo decir Que aquí no hay malacopas Hay gente que si Bebemos y todo Pero tenemos nuestros límites Ninguno de los integrantes Si lo puede ser Eso que comenta Hiromi Se me hace una mía Muy buena El candado ¿Eh? Oyuqui Oyuqui Poner un este Poner un candado La moto Y anónimo No sabe Que lo puso Nada Y ni habla Pero que sea como Una medida colectiva Eso está bien Exacto Lo más gacho Que puede existir Es que quedes Sellado O sea Que quiere decir Que te selle la muerte Que ya todo Llegas Haces tus pendejadas Y ya todo el mundo Volta y dice Ah ese wey Cualquier momento Se va a matar Déjalo ¿Me entiendes? Porque esa frase Es muy común Por ejemplo Tenemos a una persona A un amigo Yo lo estimo mucho Cuando no toma Es un tipazo Cuando no toma Y es una verdadera Lacra Lacra Cuando toma Que es Emanuel Que siempre anda Con su tejana Su familia es maravillosa Él llega Es poca madre Pero apenas Empieza a tomar Se le saben sus diablos Y ya vario madre Exactamente Tuvimos por ejemplo También malas copas Llegó un amigo tuyo Un wey que Como chingaba Ay ya que chan Me tenía hasta los huevos El hijo de la chingada Es una verdadera pesadilla Y a muchos Y obviamente Muchos Muchos Se tapan Porque vienen con gente Que estimamos Que queremos Y para no hacerlo sentir más Pues aguantamos un poco Ya en un programa Habíamos hablado De eso Y es Lamentablemente Es cierto O sea Cambia mucho El alcohol El alcohol Lo que hace Es que Desinhibamos Muchas cosas Que traemos reprimidas O sea El que es muy alegre En sus cinco sentidos A veces cae en actados Depresivos Con el alcohol Y el que es muy serio Cae en estados de euforia Y demás ¿Qué es lo que pasa con él? Sí Entonces Sí Sí Digo Tenemos que tener cuidado Y sobre todo Con las responsabilidades Es que llevamos un grupo O somos Líderes De un pequeño grupo O gran grupo Cuando vamos a algún evento De cuidar Que la gente que llevemos No No sea impertinente Sobre todo Que tenga respeto Por los demás Ahorita Eso es lo que estamos haciendo Por ejemplo Con presidentes Ahorita Al tipo este Que sacamos La semana pasada Que andaba pidiendo dinero Por todo lado Sí Ya todo el mundo Lo vetó Y ya salieron muchos casos Te dije que yo lo había visto ¿No? Yo lo vi en el periférico Por donde vivo Y me quedé muy grabado El chaleco Y el stitch Y lo vi ayudando Un biker De hecho Parecía que el otro biker Pues iba al trabajo Y vi que le estaba ahí Haciendo a su moto Y todo Entonces dije Que buena onda Me dio Me dio otra impresión ¿No? Necesito saber Esa es la ventaja Y ahorita por ejemplo Una de las cosas Que estamos haciendo Cuando llega Estamos en un evento Y de repente Llega alguien Que sabemos Que es una malacopo Viene a chingar la madre A la goma En ese momento Lo abrimos Ahora hay hasta una denuncia ¿No? Adicional Que adición Por ahí digo Pidieron que fuera anónima ¿Te acuerdas? Tú me la pasaste De igual De este mismo cuate De alguien de su motoclub Que le debía dinero Y algo le ofrecía Por ahí a cambio Pero feo 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 ¿Tú crees ¿Tú crees que este cabrón Se vuelva a parar En un evento Ya no? ¿Se le acabó? No Mira hay gente Que eso le... Hay cílicos Que reflexione ¿Verdad? De sus actos Nada más O sea Lamentablemente Voy a decir algo O sea Esas son cosas Que vienen Desde la infancia Son de educación El cómo se maneja ¿No? En la vida Digo Muy independiente De que hablemos De que somos bikers Y todo Digo El cómo te manejas Como ser humano Son principios Son valores ¿No? Que muchos Tenemos Otros carecemos De algunos Lo que sea Pero Pero eso No tiene nada que ver Tanto con el motociclismo ¿No? O sea Lo viene a reforzar El que seamos Una fraternidad Pero Yo lo veo Pero alguien que vive O que es un parásito De la sociedad O que es alguien Como una verdadera Rémora ¿Cómo se llama? Que toma un estilo De vida así Está mal ¿Pero cómo le dicen? Stitch Stitch ¿De qué? ¿De qué motociclismo? Stitch La tuanis La tuanis La tuanis Yo creo que mira Para que tú puedas Respetar a alguien Tienes que aprender A respetarte tú mismo Sí Claro Esa es una ley Una regla básica Una persona Que no se respeta A sí mismo Pues va a ser Muy difícil Que respeta a los demás O que O que los esté ahí Así es Siempre va a ser Una ponzoña ¿No? En ese tipo Tenemos ya muy poco tiempo Un lastre Este Quisiera nada más Recalcar Que este jueves ¿Qué día es el jueves este? Porque después Entran las repeticiones Y vamos a tener Y vamos a tener todos los jueves A toda la gente ahí Estamos a 10 Lunes 10 11 13 Jueves 13 El jueves 13 De este mes de octubre Del 2015 Tenemos la junta De presidentes Para que estén enterados Ocho y media de la noche En el TOX Que está junto al árbol De la noche triste Calzame Kotaku Esa es la primera Y ahí Nos organizamos Y vamos a empezar A entregar los primeros logos De presidentes unidos Para que la gente Esté enterada Este Varas ¿Algo más que quieras comentar? Nada Este Agradecerles a todos Su preferencia Creo que el programa Está teniendo Un bonito auge Muy claro Síganos apoyando ¿Y hay rodales Para el fin de semana? Este Permite Les hemos estado pidiendo A todos Que por favor Nos manden también Comentarios sobre Con qué quieren Que enriquezcamos Las acciones De este programa No lo dejen eso al aire Por favor Mándenos sus comentarios Este Rodales para la semana Mira hay una Con sus amigos de BMW Vamos a ir a bucear A las A San Luis Potosí Vamos a ir por allá A la laguna De la media luna Ok Bonito Bonito lugar Es una buena Y bonita ruta Vamos a Subir por el lado de San Luis Y regresar por el estado de Hidalgo Ya Pero es un grupo Se llevan sus flotes No porque no sube Por la Sierra Gorda Es toda una experiencia Toda la Sierra Gorda Hasta allá No vayas a volverte A poner la tanga rosa No Sabes que ya quedé yo La de los tirantes No No es que iba con la tanga Iba con la tanga rosa Me agarraron los municipales No me querían dejar bajar Bajo la tanga rosa O así partiendo a plaza Y dice Ya viste como me aplaudo Voy un traje de ti No es que la agarraron los municipales Y los atomizaron Sí De hecho los municipales se la quedaron Sí Y los trofeos Para que se vean más sexys Ahí la traen en el retrovisor O Yuki Hiromi Bueno pues nada A mí me da mucho gusto hablar con estos hombresotes Si se dan cuenta Grandulones y todo Aunque me cambien el nombre Pero bueno Muy contenta Espero que lo que se haya hablado aquí Pues no pase desapercibido Y que la mayoría de la gente Que nos sigue O etcétera Ya lo haga O empiece a hacerlo Hagamos la diferencia Eso es todo Ahí está Compadrito Compadrito Pues nuevamente A todos los carnalitos Ahí de los motoclubes Muchas gracias por sintonizarnos Gracias por vernos Por aquí comentaba mi canal Varas Comentarios Sugerencias Todo bienvenido Y de verdad De verdad De verdad Buena semana Nunca olviden Las tres reglas de oro Ver al frente Lateral derecho Lateral izquierdo Y prevenir de anticiparse A los movimientos De los demás conductores Siempre adelante Carnalitos Siempre manejado Defensiva Diablito Muchas gracias por la invitación Y nuevamente Reiterándoles a todos La hermandad El fraternalismo Que tenemos Por ahí A la gente Que a fines de mes Va para salir Hacia los rumbos De León La carretera Por ahí Les recomiendo Está muy En muy malas condiciones Están reparando A mucha grava Váyanse con mucho cuidado Y nos vemos en el camino Drácula Un gusto estar aquí Con ustedes Les pedimos Sus comentarios Saludos a la página De Presidentes Unidos Y las fotos Para el homenaje Póstumo de todos Los que ya han fallecido Y aquí estamos Buen programa Bueno pues Por parte de su servidor Carlos Trejo Bajo la producción De su servidor Y conductores De este programa Es un honor Y recuerden Y recuerden que siempre Nos vamos a ver En algún punto En alguna parte De la carretera Rueden con cuidado No le pierdan El respeto a la moto Porque siempre en casa Hay alguien que nos va A estar esperando Muchas gracias Dios los bendiga Y hasta la próxima Charnales Nueva Era Esto fue Rodando por la vida Con Carlos Trejo Un programa de Bikers Para bikers Sigue la señal De El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En Punto del Mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Arroba El Punto Crítico